Arrancó el Open, señores, arrancó la temporada. Si arranca el Open Club en la zona del Thompson, es porque la temporada es una fiesta. Chino querido, bueno, gracias por recibirnos en esta temporada. Arranca enero, año nuevo, y vemos que ya el éxito es tremendo. Sale el sol y la gente decide venir acá. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esperemos que sea un buen año para todos los que nos están viendo. Pero la verdad que va a ser una excelente temporada para el Open. Hemos pasado un diciembre con muchísimas despedidas de año, de empresas, de gimnasios, de colegios. Bueno, el bar abierto, esa es la novedad. Yo creo que la gente tiene que venir a conocer el bar, que está abierto de miércoles a domingo de noche. Es una propuesta totalmente distinta, donde hay lugar para estacionar, donde tenés para jugar. Mientras los chicos, tienen mucho lugar los chicos para entretenerse. Y la gente para tomar algo, para comer algo rico. Así que una temporada que esperemos que al turismo de nuestra ciudad y también de la provincia le vaya muy bien. La noche del bar es en medio del parqué, es en medio de las sombrillas. ¿Así a partir de qué hora es? Sí, de miércoles a domingo a partir de las 20, cuando cerramos la puerta de la pileta, queda habilitado el bar. Y como bien decís vos, es muy espacioso. Corre mucho viento, es un lugar muy lindo. Se ve el río desde acá. Así que, bueno, vale la pena que lo conozcan. Y aquellos que todavía no han venido al Open, que la verdad que cada día son más la gente de Paraná, que nos elige para pasar el verano o para disfrutar cuando hace un calor como el que estamos viviendo hoy. Está muy bueno eso de que venga el paranaense y se encuentre con el turista. Porque como bien sabes vos, tenemos convenio con varios hoteles de la ciudad, que nos mandan sus turistas acá y se producen charlas que son, la verdad, vos que venís del palo del turismo también. A parte se da un intercambio importante, te agradecen y te dicen que lindo que está la ciudad. Y también te van contando, ¿no es cierto?, del lugar donde viven. Te van vendiendo, en cierta manera, las costumbres y los hábitos de cada lugar. ¿Por qué eligen acá Paraná? Es un intercambio que en otros lugares por ahí no se da tanto. Exactamente, exactamente. Y eso enriquece y te deja también la mirada al de Paraná. Empieza a escuchar qué es lo que dice alguien que viene de afuera sobre nuestra ciudad. Y eso está bueno porque la verdad que nosotros nos valoramos poco y tenemos mucho para dar. Bueno, Chino, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero tenemos gente idónea como para hacer algunos tragos. Porque acá lo veo a Gustavito que es operador turístico. Sabe como nadie, mirá, tiemblan los baquianos del río cuando se sube Gustavo a la lancha porque es el que más sabe de la zona de Isla y de nuestro río. Y ahora también de Barman. ¿Algo que no sepas hacer, monito querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hay que hacer de todo. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Este es el trago de la temporada? Uno de los tragos de la temporada. ¿Qué hiciste? Un tequila sunrise. Es un tequila en el atardecer, quiere decir, por los colores del sol. En la puesta del sol. Y la naranja que simboliza el sol. ¿Qué arranca el tequila sunrise en el Caribe, me imagino? En el año 73, después... ¿Le tiré un caro? ¿En serio la sabés? Sí, sí. De la película Operación Tequila. Que más o menos del 73, 74, ahí inventan el trago. Hay unos actores muy famosos que cuando termina la película inventan el tequila sunrise, que está en una playa ahí en México. Y hacen este... Tiene una para clavársela en el ángulo allá arriba, dejarlo descolocado. Y me la atajó, me la devolvió y me hizo cuatro goles de contrabando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Chino, querido, las puertas abiertas de lunes a lunes. Todos los días, siempre y cuando el tiempo nos acompañe, invitamos a la gente que vengan a conocer, que pasen. Además, no se cobra entrada para conocer el lugar ni para tomar algo. Solamente si haces uso de las piletas. Tenemos precios muy buenos, sabemos que son muy buenos, pero justamente de eso se trata. De que haya un lindo ambiente y que la gente disfrute y pueda tomar ricos tragos a muy buenos precios y que pase bien en Paraná. ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018 para ustedes también! Solamente te falto un beso, solamente te falto un beso. Ese beso que siempre cometí, échame la culpa. Solamente te falto un beso, solamente te falto un beso. Ese beso que siempre cometí, échame la culpa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!